Hoy, 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 hoy es una de las mejores noches para Motley Crue, muchas gracias. Me volaron la cabeza. Hoy, más de 25 mil personas, increíble la gente, ahora están tocando Dr. Feelgood y escuchamos en vivo por TN para todo el país, para todo el mundo, en la viola, Motley Crue en el Perti Music. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, you're feeling good! 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 Gracias por ver el video